al Maratón León 2017, el evento de la ciudad. Y precisamente para hablar de este tema, el día de hoy invitamos a nuestro querido amigo Pilar Esquivel. Hola, ¿qué tal, Pilar? Presidente de la Liga Atlética Independiente. Siempre miembro también de... pues organizando competencias. Es medidor oficial también, Pilar, eres medidor oficial internacional, ¿no? Certificado. Tengo un gafete de grado B que es internacional de la IAF, de la IMSS. Entonces, todo un experto, Pilar, en estos temas del maratón y precisamente estuvo también como parte del comité organizador. Pilar, pues a grandes rasgos, ¿cómo le fue al maratón? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció el maratón este año? Yo creo que el maratón le fue bien desde el diseño que tuvo. El comité organizador, como saben, es como de león. Eso es muy importante decirlo y son ellos los que ejecutan el trabajo. Sin embargo, dentro de la intención de hacer cambios que pudieran mejorar el evento, se generó un comité técnico en el que estaba tu servidor, además de Luis Barrera, David Hernández, José Manuel Orozco, Ángeles Rizo, Juan José Vázquez y por supuesto personas de Comude como David Flores, con la finalidad de enriquecer la propuesta del maratón y se hicieron varios cambios. Entre ellos la certificación internacional, algunas modificaciones en la convocatoria, el diseño de espacios y por supuesto el diseño técnico del evento que yo creo que fue muy bien atendido por Comude y hemos tenido un buen resultado. Inclusive algunos asuntos ahí de promoción que se sugirieron, la creación de un grupo de entrenamiento que finalmente terminó teniendo, fíjate, una ganancia extraordinaria porque terminó no solo teniendo más maratonistas sino que Alberto Vargas se animó a dirigir ese evento y ya le podemos decir ahorita que ha hecho un buen trabajo y que seguramente puede ser un buen entrenador si él lo decide. Algunos asuntos como la zona de meta que este año midió 10 metros con la finalidad de darle... Sí, porque ahora sí estuvo como más extenso, ¿no? Se veía, o sea, entraban los corredores por un lado y por el otro llegaban, sí se veía como más... Así es, la atención en la expo que afortunadamente hoy no tuvimos ninguna quesca y Comude lo realizó de manera muy especial y en fin, una serie de asuntos que fueron creando sugerencias y fueron muy bien atendidas por el comité organizador a iniciativa del doctor Rivera Cisneros. Oye, Pilar, esto del comité técnico, ¿cómo surgió? ¿Dónde se hacía ya anteriormente en algún otro maratón? ¿Cómo fue esta idea del comité? Bueno, es una idea cuando en el 2010 se entrega el maratón a Comude, que ese fue el último maratón que organizó básicamente la comunidad atlética. La idea era, en aquel tiempo, al licenciado Alejandro Ramírez, en paz descanse, que se creara un patronato donde la parte económica estuviera sustentada por Comude y la parte de organización, la parte logística, por un comité organizador donde estuvieran personas que supieran de esto. Sin embargo, eso fue la primera parte en el 2011, lo cual obtuvimos un buen resultado. De hecho, hubo muy buena capacitación y se notó un cambio. Lamentablemente, en el 2012 fallece Alejandro Ramírez, los planes cambian con cambios en Comude y ese año también cambia de administración municipal, pero radicalmente, porque se va un partido y llega otro y se le da un tinte diferente y Comude asume al 100% la organización del maratón. Se invitaba a trabajar en algún otro aspecto y lo hicimos con mucho gusto. Yo creo que yo serví de asesor en algunos momentos y de colaborador en otros y también como proveedor de servicios. Sin embargo, en la búsqueda de qué le falta al maratón, una de las cosas que se dio cuenta el doctor Rivera Zineros, que es un experto en esto, sin duda alguna, fue la cercanía con el público, con los corredores y eso le dio la idea de generar un comité técnico, el cual fue, yo me imagino que fue aprobado por el consejo y nos invitaron a invitar a ver de qué forma podíamos nosotros ayudar al maratón. Yo vi cómo toda esa gente trabajó con mucho entusiasmo, aportaron sus conocimientos, sus ideas y en buena medida atendieron las sugerencias también de los corredores porque había contacto con ellos. Eso se manejó muy discretamente y eso fue algo muy bueno porque había forma de preguntarles a los corredores qué pasó con esto, qué te gusta, qué no, qué sí, qué hay que hacer. Y yo creo que si repiten ese esquema con nosotros o con cualquier persona que tenga ese perfil, les va a ir muy bien. Y atendieron a las sugerencias, de verdad las atendieron, sobre todo con el perfil que este año se tuvo que fue la de fortalecer la carrera de maratón. O sea, si se fijan, se disminuyeron premios en las otras carreras, se fortaleció la de maratón y quedó ahí todavía algo pendiente de alguna manera, pero ya se dio un primer paso toda vez que, al menos en maratón, se superó la suma de inscritos. Que era precisamente lo que te iba a preguntar también, Pilar. Se ha visto el crecimiento, ¿no? Ha sido un crecimiento importante el que ha tenido el maratón. Por ahí esperaban 6 mil corredores. Bueno, por la situación que sucedió en la Ciudad de México, a lo mejor no se alcanzó la cifra, pero en este caso, ¿cómo ha sido el crecimiento del maratón precisamente en los últimos? Bueno, este año ha sido un año difícil para las carreras de ruta en León. No ha habido un crecimiento, por el contrario, algunos comités organizadores han batallado realmente para llegar a la meta. Yo creo que, excepto medio maratón bajío, la carrera Suzuki, la gran fuerza de México, por supuesto, y el maratón, los demás han batallado un poquito para llegar a su cuota de inscripciones. Eso también es relevante en este momento. Y son ciclos. Así como hay un crecimiento, siempre hay un descenso. Yo pienso que se hizo una muy buena campaña atendiendo otra vez de esas sugerencias el enlace con grupos de corredores foráneos y sobre todo con comités organizadores a nivel nacional, que era un esquema que ya se tenía muy bien hecho hace cinco años y que se está volviendo a repetir con alianzas con los maratones de la Ciudad de México, de San Luis Potosí, de Guadalajara, de Monterrey, que vinieron cantidades muy importantes. Pero sí hay una baja. Entonces, el superar la meta del año pasado, yo creo que ha sido un gran resultado en virtud de las condiciones de crecimiento que se tienen para los eventos atléticos este año. Que también platicabas la parte de la gente, ¿no? Por ahí la gente ha participado muy bien, tanto corredores como gente que va a apoyar, aunque no faltó la persona también que por ahí que se molestaron con el cierre de las calles, pero siempre se avisa con tiempo. Y además, tomar en cuenta que esto del maratón es también un respiro para la ciudad. A lo mejor no hay tantos coches a esa hora. Esa parte, ¿cómo la ves tú? Bueno, una de las sugerencias que Comudia atendió bastante bien y yo creo que hasta además fue la de avisar a la ciudad con todo el esquema que iba a tener el maratón, o con todo el trabajo y con los cierres que había que haber, con dos objetivos. La primera, bueno, que la gente se entere y salga a apoyar la ruta. Y la segunda, que durante esos tratados no tuvieran problema. Me llama mucho la atención que se quejen en redes sociales o en medios masivos de comunicación, cuando allí estuvo la campaña. Yo creo que como nunca, el maratón este año tuvo una campaña de difusión tanto en el asunto de promoción para que la gente corra como en los últimos días en tomar las medidas necesarias para ir a divertirse o para no tener un problema con el tráfico. Lamentablemente, pues es una ciudad que ha crecido León, pero que yo creo que necesita un evento como este. Este evento tiene que fortalecerse. El municipio tiene que entrarle con el... Los grandes eventos atléticos, como otros grandes eventos, son eventos que necesitan recursos. Entonces, el Comude debe tener más recursos para otorgar mejores servicios todavía a los corredores con mayor cantidad y con mucho mayor calidad para que este evento pueda ser lo que León merece. O sea, un evento de primer nivel, no solo nacional, sino mundial, porque tiene todas las herramientas que debe tener un maratón de esto. Regresar esa grandeza del Maratón León como alguna vez la tuvo. Normalmente estábamos hace una década entre los tres primeros, cuatro primeros maratones y creció mucho el Maratón de Monterrey, creció mucho el Maratón de Guadalajara, crecieron mucho otros maratones y el Maratón de la Ciudad de León no fue así. Entonces, más o menos ahorita, si pudiéramos darle un lugar, mientras vemos aquí las imágenes de Cano y de Cordero, dos guanajuatenses, uno irapotense, uno leonés. En estos momentos, así como está el Maratón, ¿en qué lugar se ubicaría en el país? ¿Qué tanto le falta para regresar a esos primeros planos? Mira, los que somos muy, ¿cómo te diré?, muy radicales en este asunto, tenemos que hablar solamente de la carrera de Maratón. Y hablando solamente de la carrera de Maratón, bueno, pues tiene más participantes el Maratón de Monterrey, tiene más participantes el Maratón de Torreón, tiene más participantes el Maratón de la Ciudad de México y tiene más participantes o anda por ahí a la par de los maratones del Pacífico y de San Luis Potosí. El Maratón de Guadalajara tal vez tenga también más, hablando de la distancia de Maratón. Entonces, anda en el sexto, séptimo, por ahí, moviéndose, cuando, pues como te decía, era un Maratón más grande que algunos de ellos. Que la idea es reforzar esa distancia, ¿no? Yo creo que el perfil tiene que ir por ese lado, o sea, es interesante, un Maratón trasciende definitivamente, no solo en las personas, sino en la historia del atletismo, siempre están ahí las notas de quién ganó, cómo se desempeñó y sigue circulando la carrera durante mucho tiempo. Además le da prestigio a la ciudad, eso no me queda la menor duda. Cuando oyes, dices Boston, ¿te acuerdas del Maratón? Por supuesto, ayer se corrió el Maratón de Berlín, donde que por cierto no se pudo romper el récord del mundo y todo mundo lo etiqueta con su Maratón Chicago. Que mucha gente se acuerda también aquí en México el Maratón de Berlín por la vez de Madrazo, ¿no? ¿Qué se saltó ahí? Esa cuestión... De Madrazo, que luego a veces esas cosas son lamentablemente más comunes de lo que he pensado. Que bueno, anduvieron aquí los de... Decían que iban a venir los de Casatramposos, la verdad no supimos el nombre. No sé si hayan venido o no, pero yo creo que sí están llevando un poquito la revisión de resultados. Pero el que haya un festival de carreras alrededor de Maratón le da la oportunidad al corredor de cambiarse. Bueno, no puedo correr Maratón, me meto a correr medio Maratón o me meto a correr 10. Aún así, no dudes que hubo quien buscó hacer trampa para decir que es maratonista o maratonista de chocolate. Ok, Pilar. Pues, ¿qué te parece si escuchamos precisamente al doctor Rivera Cisneros y a Carlos Cordero, que llegó el mejor mexicano, por ahí traía una playera alusiva al doctor Díaz Cisneros, que falleció estos días previos al Maratón? Pues, igual vamos a escuchar un poquito de lo que comentaron o lo que comentaron ellos. ¿Sí? El doctor ya no pudo llegar a esta edición del Maratón. Bueno, el doctor Díaz, fundador del Maratón, falleció el día viernes. Yo creo que tenía... Sabía que la fecha del Maratón estaba próxima y había que correr un Maratón celestial. Y, bueno, pues, él tiene una participación muy importante en la historia del atletismo, no solo guanajuatense. Hay que recordar que fue jefe de entrenadores para maratones olímpicos. Por supuesto, llevó corredores a las olimpiadas. Carlos Cordero es uno de ellos. Flora Molena, que se destacó como su joya, así tenemos que decirlo, porque ella es una extraordinaria corredora. Ella ganó tres veces el Maratón de León, ganó el Maratón de la Ciudad de México dos veces, algo que es bastante difícil, campeona centroamericana. En fin, una serie de triunfos que son incuestionables. Además, como promotor deportivo, que siempre estuvo trabajando para que tuviéramos más deportistas en nuestra ciudad. Sin duda alguna, escribió, como lo dije hace un rato, y como lo he escrito, Páginas de Oro en el Atletismo Nacional. Ok, pues vamos a escucharlos precisamente a ellos, tanto al doctor como a Carlos Cordero. Muy emotivo. Puedo decirles simplemente, primero, el honor a quien fue creador, el doctor Frensio Mercedes Nerus. Es comovedor por la gente que está ahorita sufriendo tribulaciones y toda la gente viene. Iba a venir un camión de Monterrey, vinieron seis a la mera hora. Se superaron más de cinco mil quinientos participantes, estaba topado a seis mil. No se llegaron a los seis mil. Gente de negros, los lugares que venían, también estuvo. Pero, tuvo un buen tiempo. El clima también estuvo bien favorecido. Estuvo nublado, fresco en la mañana, amenazaba lluvia, salió el sol. Ahorita me preocupan los últimos corredores, porque se eleva la humedad relativa, entonces hay que estar atendiendo a ellos. Pero todos los corredores están solamente satisfechos, podrán preguntarles a ellos, y nosotros también en la organización. La salida fue fluida, todo el cuidado de todos los compañeros, todo el ayuntamiento se volcó para ayudarnos, y en la meta estamos atendiendo eficientemente a todos los corredores. ¿Puedo dar un poquito más? ¿Por qué no vinieron a sus caminos? ¿Por qué no llegaron? Si llegaron, lo que pasa es que no vinieron. Bueno, la verdad, la primera competencia que yo no tenía por un lugar. Yo esta carrera, la verdad, no la tenía planeada ni en cuenta, más que nada por el fallecimiento de Dr. Díaz. Fue como él fue fundador, y él fue parte de mi equipo de entrenamiento durante, pues, que fueron casi ocho años conmigo, ahí elaborando programas, pruebas médicas y todo. Y entonces, como él era el fundador de este maratón, y desgraciadamente nos dejó, nos adelantó un poquito antes, pues yo como un pago hacia él por todo el apoyo que me dio, sus consejos y todo, pues decidí correr este maratón. Más que nada, es con su fotografía, y simulando que él iba corriendo conmigo. Entonces, la verdad, este maratón más que nada fue disfrutarlo, correrlo sin presión. Tanto así que, pues, en la salida marqué un ritmo tranquilo, tres cuarenta, poco a poco se fue dando las cosas, los corredores cada vez iban acortando, acortando, y yo al mismo ritmo, y los iba pasando. Entonces, únicamente que se fue al final, los últimos ocho kilómetros, aceleró un poquito, y se alcancé a varios, a varios, y más que nada, pues, con el apoyo del Dr. Díaz, que estuvo conmigo durante todo el maratón. Este, durante el recorrido yo sentía que él estaba conmigo, me apoyaba, me animaba. Entonces, la verdad, eso me motivó a terminarlo, y a terminar, la verdad, con uno en la garganta, que ya no está con nosotros, pero, así que estamos. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de él, Carlos del Dr. Díaz? Bueno, la primera vez que fui con él, que lo conocí, él hizo una reunión con todos los mejores corredores de Guanajuato, donde él dijo que, él quería armar un equipo, un equipo de los mejores guanajuatenses, y que él estaba seguro de que, podía ser los mejores de México. La verdad, muy pocos corredores le hicieron caso, si acaso fui yo y Jessica Rodríguez, le entramos a su grupo de trabajo, y, Felicidades campeón. Dale, gracias. Y en cada evento que iba, él me decía, quiero una competencia sublime. Pues aquí están las palabras de los dos, Pilar, tanto del doctor como de Carlos, pero, pues, lo importante es que se cumplió, se tuvo un buen maratón en general, ¿no? Yo creo que se dio un gran paso. Si, esa es la pregunta que me dan, yo creo que no se avanzó, se dio un gran paso. ¿Por qué? Porque la opinión de un corredor es el elemento más difícil de tener, y esa es la mejor publicidad. La buena opinión de un corredor es el elemento más difícil de tener, y esa es la mejor publicidad. Cuando un evento tiene un desastre, o hay un error en ese, también es la que más castiga, y para que regreses a tener un buen nivel, van a pasar algunos años. Ahora está, yo creo que Comude lo tiene que capitalizar con un buen trabajo. En estos momentos todavía sigue ahí la atención, porque los corredores están visitando datos, pidiendo información, haciendo una serie de cosas. Lo tiene que capitalizar y anunciar muy pronto ya el próximo, y cómo va a consistir el evento. ¿Por qué? Porque es difícil, y tengo que decirlo, a mí me felicitaban, porque finalmente es al que me conocen, pero la realidad es que es difícil que la población ahora, la comunidad corredora o atlética, felicite una dependencia del gobierno, eso suena hasta extraño. Y ayer mucha gente pudo felicitar a Comude, lo cual también yo hago extensivo para ellos, porque se realizó un buen trabajo. Y aparte de todo, porque luego también dentro del gobierno, no es muy sencillo encontrar gente que le entre a estos proyectos. O sea, ellos, bueno, hay burocracia, viernes a las 2 de la tarde, se acabó ahora. No, aquí hay que estar 24 horas, y yo puedo estar cerca de un equipo que le entregó de veras el corazón. Y a ellos muchas felicidades, porque fueron ellos los que hicieron el trabajo, y nosotros ahí nomás los acompañamos un poquito. Ok, Pilar. Pues muchísimas gracias, Pilar, por venir a platicar precisamente de aquí del maratón. Esperemos que nos acompañes más seguido para hablar de más carreras. Pues hablar de correr, finalmente la gente que corre tiene otro ambiente, son personas muy saludables. Bueno, la mayoría, aunque hacer ejercicio no siempre significa tener salud, hay que tener buenos hábitos y de alguna manera portarse bien también. Pero ya genera ese movimiento, entonces pues hay que ponerse a hacer algo de ejercicio, si pueden correr, hagan lo que bien. Si no hay un sinnúmero de actividades que no necesariamente requieren ni dinero, solamente requieren un poquito de voluntad, hacerse un poquito de tiempo y ponerse a trabajar, y su vida va a ser diferente, eso se los puedo garantizar. Y más ahora con lo que ocurre, mira, nos da mucha risa, pero si ahorita hubiera la necesidad de una contingencia aquí en León, yo que corro, podré caminar 12, 14, 15, 20 kilómetros y no me va a dar ningún problema. Yo no sé usted cuántos pueda caminar, pero va a tener un problema. Ok, pues ahí está el consejo de Pilar, muy valioso, y más ahorita que las vialidades están todas tapadas, es muy importante el aprender a correr y caminar. Pues vamos a una pausa, Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Regresamos para hablar de fútbol, de León. No se despeguen, por favor.